¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que por fin ya ha salido el nuevo sistema operativo Macos Monterrey para los ordenadores de Apple ¿Quieres saber en qué ordenadores instalarlo y cómo se puede instalar y además, qué novedades trae? Pues venga, vamos a verlo ahora mismo ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno pues ya está aquí el nuevo sistema operativo que ha sacado Apple En octubre ha salido ya la versión definitiva porque hasta ahora lo que teníamos eran las betas y ahora ya podemos empezar a actualizar por un lado, si es que no quieres dejar de tener todo lo que tienes ahora mismo podrías actualizarlo desde Big Sur o directamente también podrías utilizarlo desde cero podrías instalar lo que es Monterrey totalmente desde cero si tu ordenador Mac es compatible con este sistema operativo Bien, te voy a dejar aquí en pantalla la tabla de los ordenadores que son compatibles y también te voy a decir que en un vídeo que te voy a dejar aquí arriba Tengo un vídeo donde te voy a enseñar cómo crear la llave paso a paso Eso sí, te recomiendo que veas la descripción de ese vídeo cambiando los comandos a la hora de crear esa llave y a lo mejor necesitas ver exactamente a día de hoy qué comando es el que tienes que utilizar para crear una llave de forma súper sencilla no te pierdas el vídeo y después de lo que te he comentado pues entonces vamos a hablar un poquito más sobre este fantástico sistema operativo Este sistema operativo realmente como pasó ya con Catalina y con Big Sur solo trabaja en 64 bits y realmente solo le vamos a sacar todo el partido que tiene con los nuevos procesadores de Apple de la serie M También te recuerdo que este vídeo es como una pasada por encima solo de las novedades más importantes que vas a poder disfrutar con este sistema operativo así que no voy a entrar demasiado en profundidad Si queréis más profundidad en todo esto pues me lo vais dejando en los comentarios Venga, pues vamos a ver todas las novedades que tiene este sistema operativo Vamos allá Una de las novedades que tiene ahora mismo es que si nosotros arrancamos FaceTime que es la aplicación que tenemos para hacer videollamadas vamos a poder compartir directamente lo que es nuestra videollamada con gente que ni siquiera tenga FaceTime O sea que vamos a generar un enlace y ese enlace se lo vamos a pasar a unos amigos o por correo electrónico o directamente por WhatsApp o cualquier red social y esa persona se va a poder conectar directamente desde su dispositivo O sea que esto es una ventaja muy interesante con lo que estamos haciendo ahora del tema de que si la gente se está conectando para vernos y demás con este tema de pandemias y eso O sea que esta opción está súper chula También añadir que han sacado unos nuevos filtros para que toda la parte de atrás se vea borrosa y además filtros incluso de voz pero ojo que estos solo son para las máquinas que están sacando nuevas que son con el procesador M1 y M lo que vayan sacando ahora ¿Vale? Una cosita muy chula que han sacado ahora son los nuevos fondos de pantalla Si nos vamos aquí y vamos a lo que son fondos Ya vamos a ver que incorporan no solamente lo que es luz noche, luz día y demás sino que como pasaba ya desde Mojave que tenemos diferentes intensidades de luz dependiendo de la hora del día que sea Como veis además ya han incorporado todo lo que son los nuevos fondos tan chulos que tenían los M1 Recordar que los iMac que vendían solamente si comprabas uno rojo pues te venía todo de color rojo y ahora como veis ya podemos incorporar todo esto sea cual sea nuestro ordenador O sea que esta parte me ha molado mucho Una novedad súper importante que a mí me ha encantado sobre todo ya en iOS que la verdad es que eso ya se puede hacer si tienes un iPhone de a partir del iPhone X por ejemplo que es el que tengo yo la verdad es que es alucinante que tengamos el Live Test El Live Test es una tecnología que te permite de cualquier imagen que ya tengas incluso hecha el poder coger textos y el coger pegarlos y convertirlos directamente en un correo electrónico o demás Esto es increíble Esto es una maravilla De una simple fotografía que hagas a un cartel con un teléfono puedes coger y directamente llamar desde allí O sea es algo increíble casi casi magia Eso sí vamos a tener que esperar a que tengamos nuestros nuevos ordenadores con procesador M Otra de las cosas chulas que han hecho ha sido los Quick Notes o lo que son las notas rápidas Esto es una pasada para en cualquier momento sacar una notita y empezar a escribir Bueno esto de hace tiempo ya lo teníamos en lo que era bueno pues las notas que podías poner desperdigadas por el escritorio y demás pero ahora lo han hecho de una forma muy sencilla y las notas además son como más complejas porque puedes añadir enlaces puedes añadir un montón de cosas son como documentos enriquecidos entonces vamos a ver cómo hacerlo de forma muy rápida y para eso nos vamos a ir a lo que son los ajustes del sistema o bien desde aquí o desde aquí arriba puedes ir a ajustes y dentro de ajustes nos vamos a venir a Misión Control Dentro de Misión Control a mí me gusta siempre configurar las esquinas en esta de aquí como veis tengo diferentes pantallas que cuando me vengo aquí puedo estar trabajando con diferentes escritorios pero bueno en este caso esto ya lo teníamos antes ahora lo que interesa es que por ejemplo en esta de aquí abajo le decimos que queremos una nota rápida aceptamos cerramos y si estamos en el escritorio bajamos aquí abajo automáticamente ya nos sale aquí nuestra nota rápida para poder empezar a trabajar con ella como ves la podemos cerrar y en el momento que vengamos ya podemos volver otra vez a nuestra nota rápida como veis es algo muy rápido y depende de lo que estés trabajando puedes copiar pegar y hacer lo que tú quieras dentro de esta nota es para tenerla siempre a mano bien pues la aplicación en mapas también ha tenido una mejora importante si vamos a mapas vamos a ver que ahora pues lo han hecho todo como más chulo más bonito aquí tenemos varios tipos de vista entre ellos el 3D que está muy chulo que además con los controles del ratón y bueno y pulsando una serie de teclas podemos tener desde un zoom como veis y una inclinación como veis esto es una pasada está súper bien podemos buscar las localizaciones que queramos y como todo en este sistema operativo realmente está diseñado para los chip M1 así que no podremos salirnos directamente de lo que es las ciudades y llegar lo que es al globo terráqueo si no tienes un chip también como mínimo M1 otra de las novedades que han sacado en Monterrey es que al igual que sacaron en iOS 15 ya tenemos los modos de concentración los modos de concentración los tienes que crear tú y en realidad se trata de que si por ejemplo estás trabajando y no quieres que mientras trabajas te estén molestando bueno pues tú dices qué aplicaciones quieres o no quieres que te estén molestando y cuál de ellas te pueden digamos molestar en caso de trabajo entonces todo esto está súper bien y además se sincroniza perfectamente con los dispositivos iOS ya sea tu iPad o ya sea el iPhone vas a tener los mismos modos de concentración para poder trabajar directamente sin distracciones otra de las cosas chulas que tiene son los widgets que estas cosas me gustan mucho si nosotros nos venimos a esta esquina y pinchamos aquí podemos añadir aquí los widgets que queramos es muy sencillo porque realmente bueno pues simplemente tenéis que arrastrar los widgets que queráis y por ejemplo si pinchamos aquí y quiero saber a cuánto está por ejemplo lo que es el Bitcoin pues nada pinchamos por aquí ponemos Bitcoin y aquí tenemos Bitcoin Euro perfecto le damos aquí y ya tenemos en cuánto está el Bitcoin y tenemos aquí lo que sale en euros el euro ahora mismo está un Bitcoin a 50.000 euritos bien y al igual que con el iPhone pues podemos poner aquí los paneles que nos que queramos aquí podemos elegir el tipo de panel que queramos lo queremos más avanzado y directamente arrastrarlo donde nosotros queramos como veis es todo muy sencillito ahora ya simplemente cada vez que vengamos aquí tenemos nuestros widgets podemos añadir más y esto es muy sencillito a la hora de poner cositas que queramos tener muy a mano bueno la gran joya de la corona todavía no está incorporada que era Universal Control que podías controlar diferentes dispositivos de un lado a otro echar archivos y demás esto todavía no lo han implantado lo harán a modo de actualización y estaremos atentos para poderlo decir cuando esté operativo otra de las grandes novedades es atajos atajos como veis si nos vamos a aplicaciones y nos vamos a esto de aquí vamos a ver que le tenemos aquí es el sustituto de lo que era Automator Automator era pues para poder crear nuestras propias secuencias automatizar tareas ahora atajos es el que se va a encargar de toda esa clase de operaciones de forma muy sencilla vamos a poder mecanizar o automatizar procesos que normalmente suelen ser procesos complicados o procesos tediosos y demás como veis esto es una pasada pero hay que meterse un poquito en ello tampoco hace falta saber programación pero sí que saber los conocimientos básicos para poder irlo montando vale otra de las novedades super chulas que tiene el sistema operativo son las traducciones automáticas si por ejemplo como hemos visto antes cogemos una nota rápida viniendonos en esta esquina como os he enseñado vamos a pegar algo en inglés aquí lo tenemos algo en inglés y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle al botón de la derecha y como veis pone que si lo queremos traducir y al español sale esto este es un texto de prueba para ver si el sistema lo traduce como veis es una pasada no tenemos que ir otra vez al Google Translator o a ningún sitio porque ya podemos traducirlo directamente desde el propio sistema operativo a nivel sistema operativo que es lo que mola bueno y otra de las novedades que tenemos es el propio Safari donde podemos navegar y además podemos ocultar todo esto de aquí arriba para eso hay que activarlo porque si de entrada veis que el navegador sigue siendo igual que estaba prácticamente entonces no vamos a ir a lo que es Safari vamos a ir aquí arriba preferencias y dentro de preferencias nos venimos a esta pestaña y le decimos que lo queremos compactar de esta manera entonces ahora ya tenemos lo que es pues la navegación un poquito más digamos limpia ahora las pestañas como veis han pasado han pasado a ser esto de aquí también podemos organizarlas para poder tener un montón de pestañas todas organizadas pero eso es para otro vídeo ya bueno pues espero que te sea de utilidad el recorrido que hemos hecho por las novedades y donde se activan y desactivan todas estas cosillas y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego chau